Una de las cosas que más me gusta hacer es nadar, bucear con tiburones. La gente cree que estoy loco o que soy valiente. Y no es verdad. Hemos estudiado mucho y hago esta actividad respaldada con conocimientos. Tomo decisiones basado en conocimientos. Por favor, antes de emitir un juicio de lo que está pasando en la selva maya, comprendan lo que es, cómo se conectan los árboles con el arrecife. Tienen que ir y visitar y verlo, preguntarle a gente que ha estado allí. Es esencial, es vital que salvemos la selva maya y el acuífero.